Gracias. 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 Padre, Padre, Filho, Espíritu Santo. Sicut erat in principio, en nunca, semper, et in sécula séculorum. Amen. O Buone Iesu, dimite novis de vita nostra, salva nos adegni infernis, perduc in celum omnes animas precepti meas cua misericordia et tue maxim indigens. Amen. Misteria gloriosa Sacratissimi Rosari. Primum misterium est resurrexio Domini Nostri Iesu Christi. Pater noster qui es in celis sanctificetum nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra. Parem nostrum quotidianum de novis odi, et dimite novis de vita nostra, sicutat nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, siat libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pre novis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pre novis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pre novis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus y benditos frutos ventis tuyestos, Santa María, y Madre de hoy, ora pron Santa María, y Madre de hoy, ora prono Santa María, Madre Dei, hora por noves pecadores, nunca tiene hora de muerte. Amén. Santa María, Madre Dei, hora por noves pecadores, nunca tiene hora de muerte. Amén. Ave María, gracias a Pena, Domino, tecum benedicta tuyente, benedicta tuyente, benedicta tuyente, benedicta tuyente, nunca tiene hora de muerte. Amén. Glória a Patria, Filho, Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María, gracia, plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia, plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia, plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia, plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia prena dominos tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui yesus. Ave María, gracia prena dominos tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos Tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos Tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventis tuyesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Santo Sicut erat in principio, et nuc et semper, et in saecula saeculorum, Amen O Boni Iesu, dimite nobis de vita nostra, salva nos a digni infernis, perduc in celum omnes animas, presertimeas com misericordie tua maximi digent, Amen Tertsium misterium est, adventus, spiritus sancti paraciti, Pater nostre, cuies in ceris, sanctificetum, namentum, adveniat de Reynum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra Padem nostrum, quotidianum da nobis odi, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de victoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sat libera nos amalo, Amen Ave Maria, gratia, plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia, plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia, plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia, plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventis tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecedoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictos fructos ventis tu y esus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictos fructos ventis tu y esus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictos fructos ventis tu y esus. Santa María, Madre Dei, hora por noves pecadores, nunca tiene hora de muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus, fructus, ventis, tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, hora por noves pecadores, nunca tiene hora de muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus, fructus, ventis, tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, hora por noves pecadores, nunca tiene hora de muerte nuestra. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu inmulgaribus, et benedicta tu frutos ventis tu Jesús. Santa María, Madre Dei, hora por noves pecadores, nunca tiene hora de muerte nuestra. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu y Santo. Sicutera in principio, et nunca et semper, et in sécula secularum. Amén. O Bonne Iesu, dimite novis de vida nostra, salvanos ad in infernis, perduc in celum, omnes animas, pesetimeas, com misericordie tue maxim indigent. Amén. Cuarto misterium est, asumcio, veate María Virginis, in celum. Pater nostre, cuies in celis sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terra. Parem nostrum quotidenum de novis odie, et dimite novis de vida nostra, sicut en nos dimitimus de vitorius nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventis tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pectoribus, nunca tiene hora de muerte nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventis tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pectoribus, nunca tiene hora de muerte nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui esus. Santa María, Madre Dei, hora para nois pecadores, nunca tiene hora de muerte nuestra. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Madre Dei, hora para nois pecadores, nunca tiene hora de muerte nuestra. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Madre Dei, hora para nois pecadores, nunca tiene hora de muerte nuestra. Amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tu y mulieribus et benedictos fructus ventis tuy Jesús Santa María, Mater Dei, ora prenovis pecaturibus, nunca et in hora mortis nostre. Amén Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tu y mulieribus et benedictos fructus ventis tuy Jesús Santa María, Mater Dei, ora prenovis pecaturibus, nunca et in hora mortis nostre. Amén Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tu y mulieribus et benedictos fructus ventis tuy Jesús Santa María, Mater Dei, hora para novis pecedorivos, nunca tiene hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu y Santo. Secuterat in principio, et nuca et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Obone Iesu, dimite novis de vita nostra, salvanos ad in infernis, perduc in celum omnes animas, peserti meas, con misericordiae Tue maximi digent. Amen. Quintum misterium est, in celis coronatio Beate Marie Virginis, Pater nostre, cuies in celis sanctificetum nomen Tum, adveniat regiuntum, fiat voluntas Tuas, sicut in celo et in terra. Parem nostrum quotidienum da novis odi, et dimite novis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, siat libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventis Tui, Iesus. Santa Mater Dei, hora para novis pecedoribus, nunca tiene hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventis Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, hora para novis pecedoribus, nunca tiene hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventis Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, hora para novis pecedoribus, nunca tiene hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuim mulieribus, et benedictus fructus ventis Tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro noves pecatorios, nunca etinchas las muertes nuestras. Amén. Santa María, Mater Dei, hora pro noves pecatorios, nunca etinchas las muertes nuestras. Amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tuyum mulieribus et benedictus fructus ventis tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora plena habis pecaturibus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tuyum mulieribus et benedictus fructus ventis tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora plena habis pecaturibus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominos tecum benedicta tuyum mulieribus et benedictus fructus ventis tuyesus. Ave María, gracia plena, dominos te, con benedicta tu y mulieribus, et benedictos fructos ventis tu yesus. Santa María, mater de hoy, hora plena, dominos te, con benedicta tu y mulieribus, et benedictos fructos ventis tu yesus. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu, et Sancto. Segurtera a ti en principio, en noc et sempre, et in século et século. Amén. Obon e Iesudimite nobis de Vita Nostra, sálvanos adegni infernis, perduquinchelum omnes animas peseptimeas con misericordia et tua maxim indigent. Amén. Salve, Regina, Mater Misericordia, e Vita Dulceo, et Espes Nostra, salve, a te clamamos exsules filiebe, a te suspiramos diametes et flentes in a clacimar un vale. Eia ergo, Advocata Nostra, e los tuos misericordia, socolus sanos converte, et Iesum benedictum fructum ventis tuy nobis posto que exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ud dinia fiche amor promisionibus Christi. Oremos. Sancte Micale Arcángeles, deféndenos in plelio, contra necuiziam et insidias diabori estu presidium. Impere tirideo súplices de precamur, tuque princeps eminitie celestis, sataramariosco espíritus malignos, cuya perdición inanimaron pervagantor in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén. Oración a San José. Ab te, beate Iosef, in tribulazione nostra confugimus, atque imploratus ponse tue santissima auxilio, patrocinium quoque tum fidenter expoximus. Peream quesumus, quete cum Inmaculata Virgine de Genitrixe coniuxit, caritatem perque paternum, quo puerum Iesum amplexus es, amor en súplices de precamur, ut ate reedatem quam Iesus Christus, acuisibit sanguine su, benignus respitias, ac necessitatibus nostris, tua virtute et topes ocurras. Tu ere, ocustos providentissime Divini Familie, Iesu Christi sovolem electam prohibe a novis amantissime pater, omnen errorum mac corruptelarum luem, propitium novis sospitator nostre fortissime, inoc cum potestate tenebrarum certamine acelo ad esto, et sicut olin puenum Iesuo es sumeri puisti vitre discrimine, ita nunc Ecclesiam Sanctam Dei apostilibus insidigis, atque abomnis adversitate defende, nosque singulos perpetuo teie patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tuas ufulti sanctivivere pie emori, sem piternamque incelis beatitudinem a secui possimus. Amen. Vilerium anime per misericordiam Dei recuescant in pace. Amen. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patearca San José, rogad por nosotros. Vamos por terminado entonces Santo Rosario, muchas gracias por las respuestas, y nos vemos entonces el próximo sábado. Que les vaya muy bien. Adiós, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.